Quiero, a partir de ahora, pasar a la Fuerza del Pueblo para hacer parte de una nueva Constitución de mi país, para seguir sufriéndoles a la comunidad en social México. De manera que me siento comprometido porque he visto un gesto realmente, un futuro con el presidente del Partido de la Fuerza del Pueblo de la Universidad de México. De manera que ellos me han acogido y estaré a la orden y al trabajo y al servicio de todo lo que realmente pueda ser efectivo.